Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST. Contigo. Seguro. En estas elecciones presidencial, parlamentarias y de consejeros y consejeras regionales, cumple con tu deber cívico. El 30 de octubre serán publicados los y las vocales de mesa designados por las juntas electorales. El 2, 3 y 4 de noviembre podrás excusarte ante tu junta electoral. Y el 6 de noviembre conocerás la lista de vocales reemplazantes. Como vocal, debes asistir a la Constitución de Mesa el 20 de noviembre a las 15 horas en tu local de votación. Si es tu primera vez como vocal, también deberás capacitarte. Infórmate sobre todo este proceso en www.cervel.cl. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. CERVEL. Chile ha nacido una gran innovación. Mogand, un videojuego educativo que enseña empatía, colaboración, ética y fortalece la autoestima de los adolescentes. Ayuda a profesores, psicólogos y orientadores a mejorar sus habilidades para afrontar contextos educativos complejos. Mogand es lo que los colegios necesitan para resolver los desafíos socioemocionales de hoy. Mogand. Conecta, comparte y aprende. Contáctanos. Este viernes cumpliría 31 años Gerardo Albarrán, víctima de un accidente vehicular protagonizado por conductor en estado de veredad. Cerca de mil inscritos participarán en una nueva versión de la Maratón Valparaíso de Ña del Mar con circuitos de 10 y 21 kilómetros. Tras celebración del mes de la ciberseguridad, se comprometió el desarrollo de nuevos proyectos de protección en este ámbito. Hoy converso con María Jimena González, presidenta de la Corporación de Ayuda al Cáncer Infantil, Amor y Vida, en nuestra entrevista. Bienvenidas, bienvenidos a la edición central de Noticias de Quinta Visión Televisión. Con María Jimena estaré reflexionando acerca de la situación, la pandemia y cuánto les ha afectado en términos de los recursos. Y que nos da el pie entonces para motivar corazones y también que usted puede aportar desde mil pesos. Sí, en esta colecta anual 2021. Ya se nos fue octubre, puesto que era octubre y noviembre. Nos queda un mes para poder apoyar entonces a la Corporación de Ayuda al Cáncer Infantil, Amor y Vida. También puede transformarse en socio o socia, pero detalles de ello en instantes. Vamos ahora con el trabajo de nuestro departamento de prensa. A un mes del hecho registrado en Libertad con Dos Norte en Villa del Mar, este viernes cumpliría 31 años Gerardo Albarrán, motorista víctima de un accidente vehicular protagonizado por conductor en estado de ebriedad. De las y Globo Blanco se instaló la familia de Gerardo Albarrán en la intersección de Dos Norte con Avenida Libertad en Villa del Mar. A un mes de su deceso en este lugar, tras un choque entre su motocicleta con el vehículo de exdirector del hospital de Quilpue y ex subrogante del hospital doctor Gustavo Frique de Viña del Mar, Alejandro Alarcón Landeretche, quien conducía en estado de ebriedad y huyo. La fiscalía en este caso acercó y hizo revocar la primera medida cautelar del juez, que lo llevó a prisión preventiva efectiva. El tipo ahora, por lo que me deja tranquilo, que está detenido, está preso. Y lo otro, que va a ser un homicidio calificado. Conmemoración en este sector a Gerardo, que coincide con la fecha de su nacimiento, hoy hubiese cumplido 31 años de edad. Mi primo luchó hasta el último, hasta el último aquí. Nosotros como familia estamos devastados, completamente devastados, porque Gerardo era un hombre bueno, sociable. Perdón, perdón, pero por eso vamos a luchar hasta la última. Vamos a dejar los pies en la calle por mi primo, porque él no se merecía algo así. Por último, él haber prestado alguna atención, algo. Y él fue capaz de ni siquiera nada. Y más encima que él en su casita, con su familia y nosotros, recogiendo el cuerpo de nuestro primo en el servicio médico legal, que ni siquiera le pudimos dar una despedida como correspondía. La consternación por parte de la familia persiste. Es por esta razón que desean que la justicia decrete la pena más alta para el imputado. Estoy hablando ahora con mi, la mañana, con mi ex señora. Me dijo que, para variar, el tribunal ha estado rechazando las medidas que, porque yo tengo la demanda desde Valdivia, porque tuve que ajustarme con mi ex señora de Valdivia, pero el tribunal acá ha estado dilatando el tema, como es común. Lo hemos pedido desde el año 2016 que se fundó nuestra fundación. Es exactamente, es endurecer las penas y cambiar la tipificación. No se puede, al día de hoy, en el 2021, tener una ley que diga que es un cuasi delito de homicidio cuando hay muerte, cuando hay fallecimiento. Eso es lo que nosotros queremos cambiar. Luego de este fatal suceso, agrupaciones motoristas anhelan una buena convivencia en la vía pública. Todos nos esperan en casa, todos tenemos que cuidarnos, todos protegernos, seguridad vial y responsabilidad vial para todos. Todo tipo de conductor es responsable de sus actos. Ya seamos los motociclistas, que nosotros realmente hay cosas imprudentes, pero hay cosas que son los automovilistas. Los micreros nos tiran las micro, nos tiran los vehículos grandes. Pero la idea es que todos lleguemos a un final feliz, que es a casa. Un hecho con causa de muerte y por la irresponsabilidad en el incumplimiento de la norma del tránsito, donde Alejandro Larcón fue destituido de su cargo por este homicidio. Cerca de mil inscritos participarán en una nueva versión de la Maratón Valparaíso Viña del Mar, que se va a correr este domingo 7 de noviembre, con circuitos de 10 y 21K. Con la puesta de la camiseta oficial de la competición por parte de la organización y autoridades locales, se dio el lanzamiento luego de la suspensión de la versión anterior de la Media Maratón Valparaíso a realizarse durante este domingo 7 de noviembre, que en esta ocasión tendrá la particularidad de unirse con la ciudad de Viña del Mar. Este año tenemos la versión de Media Maratón de 10 y 21K. En términos generales, el recorrido es por la calzada poniente desde la avenida España, también avenida Razzuri, pero calzada completa Antonio Varia Altamirano. La partida de los 21K es a las 7 y cuarto de la mañana y la partida de los 10K es a las 10 y media de la mañana. Estoy recontento de poder participar en este lanzamiento, de tener la polera oficial también. No creo que pueda correr, está difícil, pero lo intentaré por lo menos caminar un kilómetro, dos kilómetros, no creo que más. Pero estoy contento de esta iniciativa, estoy contento de que iniciativas de esta naturaleza hoy día nos permitan llevarle alegría a todos los ciudadanos que habitamos en esta región y particularmente Valparaíso-Viña del Mar. Desde aquí, desde este punto va a partir, se va a llegar hasta el reloj de flores, entiendo que después van a llegar hasta la caleta de membrillo, vuelta acá, así que estamos contentos de poder patrocinar esta iniciativa. Este nuevo circuito para los fanáticos y aficionados del Runners traerá como efecto la suspensión del tránsito vehicular por la Avenida España. De las 7 a las 9 de la mañana, en la cual va a estar cerrada Avenida España, desde la calzada Poniente, pero hemos conversado, por ejemplo, caleta de membrillo, caleta de pescadores, que más nos encarecieron la autoridad de no entorpecer, pero ahí tenemos pasos interrumpidos. O sea, si no hay atleta y puede pasar un vehículo de proveedores, no de público, lo vamos a hacer. En el fondo, Viña del Paraíso, desde las 7 hasta las 9, va a estar cerrada hasta Nuevo Aarón, y después desde las 10 hasta las 12 hasta caleta de membrillo. Cita deportiva que tiene 950 personas inscritas que agotaron los cupos en tan solo 5 días y que darán vida a la versión número 15 de este tradicional evento que recorrerá por primera vez gran parte del borde costero. Tras celebración del mes de la ciberseguridad, autoridades se comprometieron a desarrollar nuevos proyectos de protección en este ámbito. Octubre es el mes de la ciberseguridad. Promover la concientización en ciberseguridad entre la ciudadanía y las organizaciones dedicadas a este ámbito a través de la educación y el intercambio de buenas prácticas fue el objetivo de la conmemoración del mes de la ciberseguridad que concluyó este viernes con una reunión en el Palacio de la Moneda. En la oportunidad, el senador Kenneth Pugh, impulsor de la iniciativa, señaló que ya trabaja en un nuevo proyecto de ciberhigiene, pensado en las niñas y los niños. La ciberseguridad no se compite, se colabora. Y yo creo que ese es el principal mensaje que tenemos que dar. Juntos podemos enfrentar todas las amenazas del ciberespacio, que hoy son distintas y ocurren a diferentes edades. Tenemos que preocuparnos de las niñas y los niños que hoy ingresan a Internet, casi sin control de los padres. Para eso, un nuevo programa de ciberhigiene. ¿Para qué? Para que podamos inmunizarlo. Y así ellos puedan transitar por las redes con ciberseguridad. Con programas como Desde la Cuna al Computador, de la Fundación Cuna Cultural, o la Fundación Kate Samen, que precisamente previene el ciberagosio y el ciberbullying para evitar cosas tan trágicas como el suicidio de los adolescentes. Por su parte, al conversar con los presentes, el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Belolio, anunció la creación de un nuevo portal que agrupe a todas las organizaciones que trabajan en este ámbito. Y juntando toda la oferta que había en el Estado, que era importante. Tenemos un documento relativamente sistematizado, pero lo que queremos es que sea formal. O sea, que quede como una instancia creada de manera formal y por eso va a ser un comité de ministros que va a través de un decreto presidencial que además nos permite seguir haciendo algunas encuestas que ya habíamos hecho o algunos estudios sobre salud mental y redes sociales y el impacto que ha tenido en la pandemia y poder hacer un seguimiento. Durante octubre de cada año se celebra el mes de la ciberseguridad en Chile, decretado mediante ley número 21.113 de fecha 1 de octubre de 2018, en el cual participa la Policía de Investigaciones de Chile en conjunto con diferentes casas de estudios superiores y entidades de este ámbito. También podemos trabajar muy estrechamente con las personas. Vamos ahora con las cifras de la pandemia. Tenemos que lamentar fallecidos a raíz del coronavirus. Bien, en la región de Valparaíso los casos nuevos se suman 252. Los acumulados a la fecha 127.464. 971 son los casos activos. Ahí están. Dos muertos a causa o a raíz del virus. Acumulados 3.494. En el país 2.601 son los casos nuevos. 1.703.826 se la suma a la fecha desde el origen de la pandemia en Chile. Casos activos 11.291. 20 personas que perdieron la vida en las últimas horas. Acumulados a la fecha 37.814. En cuanto al proceso de vacunación, este lunes 8 de noviembre se continuará con la segunda dosis para escolares entre 6 y 11 años en sus establecimientos. La dosis de refuerzo será exclusivamente para personas de 50 y más años inoculadas con esquema completo de todas las vacunas hasta el 11 de julio. Primera dosis para personas de 6 y más años. Segunda dosis a población vacunada con Sinovac, AstraZeneca o Pfizer con al menos 28 días desde la primera dosis. Mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional y personas inmunocomprometidas desde los 12 años que hayan cumplido su esquema completo hasta el día 10 de agosto. Y con respecto al plan Paso a Paso, les recordamos que a contar de las 5 horas de este sábado 6 de noviembre retrocederán a fase 2 o transición las comunas de El Tabo y El Quisco. Además, avanzarán a fase 4 o apertura inicial las comunas de Panquehue y Zapallar. Bueno, y como lo señalamos en nuestro informe COVID, este sábado 6 de noviembre la comuna de El Tabo será una de las dos en la región que retrocederán a fase 2 o la de transición del plan Paso a Paso. Al respecto, su alcalde Alfonso Muñoz señaló. Fue algo que estaba también previsto dado el avalto contagio que estaban viendo, no sé si las cifras así lo reflejaban en todo el país. Hoy día nos tocó a nosotros como comuna también bajar a fase 2. Por lo tanto, pedirle, no sé si esto, encarecidamente a nuestras vecinas y vecinos que redoblen las medidas de seguridad, cierto, ya por todos conocidos y impuestos como es el uso de la mascarilla, los aforos, el lavado de manos, el distanciamiento social y salir, no es cierto, a lo estrictamente necesario. Lamentablemente esto nos va a volver a confinar, cierto, en alguna medida. No vamos a poder salir, no es cierto, en forma masiva a espacios de recreación, en los bienes de los municipios públicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que reguardarnos para poder volver a combatir, no es cierto, y bajar los índices de contagios que están aumentando progresivamente y exponencialmente y eso pone en riesgo la salud y la vida de las personas. Así que hacerle un llamado encarecidamente a nuestras vecinas y vecinos que sean responsables, cierto, con su vida y con la de los demás y también hacerle un fuerte llamado a aquellos visitantes, turistas que llegan a nuestras comunas del litoral a que también, cierto, se apaguarden todas aquellas medidas de seguridad ya establecidas con los aforos a los recintos, a los locales comerciales, etcétera, etcétera, a la playa, a nuestras costaneras, que también conserven las medidas, que sean responsables, porque si no nos cuidamos entre todos, la pandemia nos va a ganar. Jimena González está con nosotros, Jimena es la presidenta de la Corporación de Ayuda al Cáncer Infantil, Amor y Vida, y eso es precisamente lo que hacen durante su labor diaria, pero necesitan ayuda, así es que vamos a motivar corazones y hacer un llamado a ser generosos también. Jimena, ¿cómo estás? Bien, Carlos, muy bien. Qué bueno. Agradeciendo las invitaciones que nos hubieran hecho para motivar a la comunidad en ayudar a los niños de la Corporación de Ayuda al Cáncer Infantil, Amor y Vida. Sí, claro. Y además, entendiendo que este tiempo, este par de años al menos, sino un tanto más, han sido difíciles, fundamentalmente por la pandemia, y por lo tanto, hoy ustedes requieren, ¿y para qué? ¿Para qué necesitan los recursos, Jimena? Mira, nosotros atendemos a los niños de la región de Valparaíso, ¿ya? Ellos se atienden acá en el hospital de Gustavo Friques de Niña del Mar y están los Bambiuren de Valparaíso. Entonces, son niños que vienen de diferentes comunas. Entonces, ellos necesitan que se les ayude para la locomoción, ¿ya? Ellos necesitan que se les ayude también en colaciones saludables, en compra de todos los materiales que se necesitan para una hospitalización. Y también sabes que hay medicamentos que no están cubiertos, o medicamentos u otras necesidades que se van complejizando, utilizando, digamos, con el tratamiento del niño. Perdón, digamos, Jimena, que ustedes se están apoyando a las familias, apoyan a las mamás, a los papás, ante la falta precisamente de esos recursos, ustedes les contribuyen. Y justamente ahora, lo que tú me planteas, a quienes ayudamos y en qué ayudamos, es justamente por la situación que tú mencionas de la pandemia. Porque esta crisis sanitaria, social y económica, digamos, que envuelve al mundo en estos momentos, con mayor vulnerabilidad, es hacia los niños enfermos de cáncer, ¿ya? Ahora, ahora se habla mucho de los cuidados y de las indicaciones de tipo sanitaria, que todos estamos cumpliendo. Pero ellos no la cumplen solo ahora, ellos la han cumplido siempre. Ellos siempre vienen con su mascarilla, porque tienen que protegerse, digamos, ante cualquier virus. Entonces, ahora, ellos están más vulnerables a la situación que estamos viviendo. Bueno, esta es la colecta anual, Jimena, y entre octubre, ya se nos fue octubre, por lo tanto, solo nos queda la posibilidad de noviembre. Y, en buen chileno, ¿con cuánto hay que colocarse? Mira, nosotros motivamos a la comunidad desde mil pesos, una cooperación desde mil pesos, a hacer un depósito a nuestra cuenta. Pero lo que nosotros nos hemos mantenido durante el año, y desde el año pasado, es la incorporación de nuevos socios. Así que hemos hecho campaña, también lo hicimos el año pasado en Quinta Edición, y hemos recurrido a otras plataformas en redes sociales, ¿ya? Y la municipalidad nos responde. No nos ha ido mal. Por lo tanto, hemos seguido colaborando a las familias. Pero hay nueva incorporación de niños. Ahora tenemos nosotros 30 niños nuevos, ¿ya? 30 niños nuevos que se agregan a los niños que ya existían. Entonces, tenemos aproximadamente unos 50 niños que están en etapa de remisión, ¿ya? Que se llama cuando los niños ya vienen solamente a control. Y además, se mantienen aproximadamente unos 200 niños, que son niños que están en una estadística. Durante 10 años, se les mantiene a ellos en una estadística, y vienen a control una vez al año. Porque los niños pueden tener recaídas. Es por eso el cuidado que tienen que tener, no solo los niños que ahora se diagnostican, ¿ya? sino estos niños que están en remisión o mantención, ¿qué se llama? Porque ellos pueden tener una recaída. Oye, con eso nos está haciendo otro llamado de paso, Jimena. Y es a que tenemos una tremenda responsabilidad, no sobre las personas que no tienen alguna enfermedad. Por eso tenemos que seguirnos autocuidando, porque aquí están en mayor riesgo ellos si es que olvidamos las medidas de protección. Ya, es decir, hemos sido majaderos en esto, pero con mayor razón cuando se trata de un niño o una niña que puede vivir con cáncer. A ver, ¿tienen una cuenta corriente? ¿Pueden hacerse depósitos o transferencias? ¿La vamos a colocar a pie de pantalla? En el Banco Chile, Eduard, tenemos una cuenta corriente, la 8062-43019. Perfecto. Donde ahí nos pueden hacer depósitos desde mil pesos. Nosotros queremos motivar a las autoridades regionales, queremos motivar a toda la comunidad, ¿ya? Porque nosotros no recibimos ayuda ni del Estado ni de las municipalidades. Solamente nosotros con una actividad que se hacía anteriormente, ¿ya? Que era una actividad de un bingo y de una colecta pública anual y que ahora están inhabilitadas de realizarse. Entonces, solamente ahora dependemos de la colaboración de los socios colaboradores. Perfecto. Que puede ser desde mil pesos. Solamente desde mil pesos. Y, bueno, la motivación es incorporarse como socios colaboradores porque eso a nosotros nos da una tranquilidad, una permanencia para poder hacer los compromisos con los hospitales, ¿ya? Con los dos que nosotros ayudamos. Jimena, a pie de pantalla, entonces, en el GC, ¿no es cierto?, está la cuenta corriente. Y, primero, a apoyar entonces esta colecta anual 2011. Nos queda solo en noviembre para poder estar con ustedes. Y, además, ¿por qué no convertirse en socio de la corporación Amor y Vida? www.amoryvida.cl. Mucho éxito en esta campaña. Que les vaya muy bien. Y, nada, un gran abrazo y felicitaciones. Y gracias por el trabajo que están desarrollando. Gracias, Carlos, por la invitación. María Jimena González, presidenta de la Corporación Ayuda al Cáncer Infantil. Amor y Vida, entonces, nos ha hecho un llamado. Ojalá que podamos responder. www.amoryvida.cl, el sitio web en donde usted puede transformarse en socia o socio. Vamos ahora con más noticias. Y, bueno, siempre en lo solidario, en apoyo a la Cuarta Compañía de Bomberos, este sábado se va a realizar en la comuna de Calle Larga, la tradicional campaña a Luca. Con el objetivo de recaudar fondos en beneficio de la Cuarta Compañía de Bomberos de Calle Larga, este sábado 6 de noviembre se realizará en dicha comuna la tradicional campaña de la Luca. Tal como se ha realizado años anteriores, funcionarios de la Municipalidad de Calle Larga, bomberos y voluntarios claramente identificados, recorrerán la comuna recibiendo los aportes. Por supuesto, que una vez más pongan su mano en el bolsillo, ojalá con más de una Luca para que podamos apoyar esta tremenda institución que tenemos en nuestra comuna, que está tan bien catalogada también a nivel nacional. Así que siempre mucho orgullo por parte de los bomberos hacia nosotros, por supuesto que siempre la ayuda que ellos nos entregan, así que por favor, a toda la gente, una vez más participemos de este proceso, los que puedan salir a las calles también a ayudarnos. El dinero se va a dejar para poder adquirir nuevamente nuestras tenidas de parada, que lo que pasa es que con el tiempo nosotros hemos quedado un poco sin tenidas de parada, han entrado nuevos bomberos, entonces necesitamos hoy día poder hacer esa adquisición nuevamente de estas tenidas de parada y volver a nuestras tradiciones. Nosotros estábamos utilizando hoy día la tenida de parada de la Junta Nacional y hoy día queremos volver a nuestra tenida tradicional, que es la tenida roja con un casco tipo cola de pato, que le llamamos nosotros. Durante esta campaña, el año pasado, en plena pandemia, se recaudaron cerca de 3.403.000 pesos, dinero que se espera sea superado en esta nueva iniciativa en Calle Larga. En el ámbito deportivo, para los equipos de la región, este sábado a las 18 horas en el Estadio Monumental, se cerrará la trigésima fecha del torneo de la primera, con el partido postergado entre Colo Colo y Santiago Wenders. En relación a los partidos por la trigésima fecha, estos serán domingo 7 de noviembre a las 18.30 horas en el Estadio El Cobre del Salvador, Cobre Sal Everton. Domingo 7 de noviembre a las 21 horas en el Estadio Nicolás Chaguán Nazar, unión en la Calera Guachipato. Y martes 9 de noviembre a las 19 horas en el Estadio Elías Figueroa, Santiago Wenders, Curico Unido. Con respecto a los encuentros por la fecha 29 del torneo de la primera B, para los cuadros de la región, serán sábado 6 de noviembre a las 17.30 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo, Magallanes, San Luis. Martes 9 de noviembre a las 16.15 horas en el Estadio Francisco Sánchez, rumoroso Coquimbo Unido, Unión San Felipe. Frente al uso del uniforme de carabineros por parte de algunos sujetos para cometer delitos, desde la institución entregaron información de cómo identificar a sus funcionarios. Las formas de reconocer a un carabineros son las siguientes. En primer lugar, debemos tener en consideración que un carabineros jamás actúa solo, siempre va acompañado de otro integrante de la institución. En caso de hacerlo solo, va a estar también acompañado de un vehículo policial, que puede ser una moto, un radio de patrulla o una bicicleta. Estos elementos son esenciales para reconocer si efectivamente están o no de servicio en ese lugar. Luego, va a estar acompañado de una radio comunicadora y además de un cinturón operativo que va a tener el armamento de servicio. En cuanto al uniforme, es necesario considerar que el uniforme de un carabineros tiene en los hombros los grados identificatorios, luego, la inicial y el apellido del funcionario que lo porta. En el costado izquierdo mantiene el emblema institucional. En el brazo izquierdo, además, se mantiene un parche circular que identifica la unidad a la cual pertenece este carabinero. Finalmente, recordar a la comunidad que el usurpar o portar parte de los elementos distintivos del uniforme de carabineros está penado por la ley. Y ante cualquier duda que usted tenga respecto a una persona que porte el uniforme de carabineros, hacerlo saber de inmediato al nivel 1-3 para denunciar el hecho. Bueno, hasta aquí nuestro trabajo por hoy. Como siempre, agradecer su sintonía, pero invitarles para que en www.quintavision.el Seguirles nuestro portal, nuestro sitio web, ustedes puedan conocer, recorrer nuestros programas. Eso, ah, y también en el fanpage Quinta Visión Televisión. Estaremos acompañándoles este fin de semana como es habitual y parte del lunes con la edición de resumen informativo de Quinta Visión Noticias. Así, claro, viene el informe, el pronóstico del tiempo, las condiciones meteorológicas para las próximas zonas y también los indicadores económicos. Es todo. Gracias. Con el auspicio de PTR, Vívelo Hoy, hemos presentado Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro.